Ve a esa mujer vendiendo en media calle aquí en... No me va a grabar, ¿verdad? ¿Ah? Solo hablar, no me va a grabar. ¿No va a hablar? Pues vamos a hablar. Hola. ¿Qué es su papá? No, mi gente. Amigo. Hola. Hola, buenos días. Oye, ¿no le da miedo andar vendiendo aquí en media calle? No. ¿Aquí? ¿Dónde estamos aquí ahorita? En Ayuriki. ¿Ayuriki? Sí. Oye, ¿por qué la pone a vender en media calle? ¿Por qué la pone a vender en media calle? ¿Ah? El guapa de Mita. ¿Es qué? El guapa de Mita. Claro, ¿cómo se llama usted? Daniela Navarra. ¿Cuánto vales? ¿Qué vendes? Un dólar. ¿Qué vendes? Pan de yuca. ¿Y de qué parte usted, Daniela? De Venezuela. ¿Cuánto vienen ahí? Cinco. Cinco por un dólar. Yo me regresé de por allá. Sí me dio que vine para acá mero. Sí, yo vi. Oye, ¿y qué tiempo tiene vendiendo aquí? Como dos meses. ¿Y qué tal le va? Bien, gracias a Dios. ¿Sabes qué? La odioita va a vender bastante. Gracias. A ver, tómelo. Ya. Ya. Gracias. Ese dólar, mejor le regalo ese dólar para que, para que, para usted, le venda a otros clientes. Ya, muchas gracias. Oye, ¿y qué tal? ¿Con quién ando usted aquí? Con mi esposo. ¿Con mi mamá? ¿De la casa? Pues justo se casó. ¿Eh? Hubiera esperado a mí. Aquí estamos aquí en la carretera. Oye, ¿pero usted vende aquí? Sí, aquí nomás. ¿Y qué tal? Sí se vende. Sí, sí se vende. ¿Cuánto se vende en día? 30, 15 para mí, 15 para el señor. Por mitad. ¿De qué hora, de 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 qué hora vende? ¿Qué significa hoy día va a vender más para usted? ¿Hui día va a vender más? Que así sea. ¿Usted tiene hijos? No. ¿Y cómo está en las redes sociales de usted? Daniela Navarro. ¿Eh? ¿Qué fue el ñaco? Daniela Navarro. Daniela Navarro. ¿En dictó Daniela Navarro? ¿Cómo? Tictó Daniela Navarro. ¿En dictó? Sí, para la yuca. ¿Y qué hace en dictó usted? Pues bailar, cantar. A ver, a ver, cágatense un poquito. No sé qué bailar. Es que me da pena. ¿Me da pena por qué? ya yo yo bailo yo bailo por usted como quiere que baila pero yo no yo bailo a usted tiene ficto pero también para que baila aquí en la media calle a dónde baila pero debe hacerse de veces grabada aquí pero no porque no me da pena porque se va a vender más y tiene hijo cuando cuantos añitos 20 20 años bueno un saludo para todos los seguidores un saludo para todos los seguidores mi marido bueno gracias como no que se llama daniela navarro